¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a hacer una sabrosa salsa molcajeteada de chile pasilla con queso cotija. Tengo 10 piezas del chile pasilla, un cuarto o 250 gramos de tomates, que ya les quité la cáscara y los lavé. Un pedazo de cebolla, un diente de ajo, aquí es un cuarto de queso cotija, puede ser medio cuarto, o sea 125 gramos. También vamos a ocupar sal y agua la cantidad necesaria. En el comal que ya puse a calentar, pongo los tomates. A un lado pongo la cebolla, la que se hace, y también el ajo. Vamos a poner los chiles y yo lo hago uno por uno. Con esta cuchara me ayudo para aplastarlo. Y espero a que se hace por una parte. Ya que veo que ya está, lo volteo y lo mismo. Y así hago con cada uno de los chiles. A través de la cámara no se puede apreciar el dorado por lo oscuro del chile. A la cebolla le vamos a dar una bolita, lo mismo que a la ajo. Los tomates esperamos a que se nos hacen por un lado para irlos volteando. Ya volteé los tomates, mira. Tiene un color fuerte antes de asarlo. Y ya cuando se va asando, va agarrando como un color medio amarillo. Ya voy a retirar los ajos y la cebolla. Los tomates los dejamos hasta que se hacen por todos los lados. A los chiles ya que están asados, les quito la pata. Los parto a la mitad, saco semillas. Los enjuago muy bien. Ya enjuagué los chiles. ¿Por qué los enjuago? Porque traen mucho tierra, mucho polvito. Bueno, ya con los chiles que enjuagué, vamos a ponerle agua. Y los dejamos a que se remojen unos 5 minutos. Los tomates ya están listos, mira. Ya se asaron. Cambiaron de color. Es como un verde limón o un amarillo. Les apago y dejo a que se enfríen un poco. Mientras espero a que pasen los 5 minutos que dejé los chiles remojando, le puse agua fría. Pero bien puede ser agua caliente a los chiles. Y también esperando a que se enfríen los tomates, vamos a rallar nuestro queso. Tienes uno de estos que son muy útiles, también que rallan la verdura. O con este. O simplemente con un tenedor. Lo voy a hacer de este lado, que está el hoyo más grande. Ya que lo tenemos rallado, lo vamos a dejar pendiente. Ya que transcurrieron los 5 minutos, vamos a poner parte de los chiles. Los vamos a ir moliendo poco a poco. Puedes agregar aquí también el ajo y la cebolla. O primero moler el ajo y la cebolla. Esto no importa que muelas primero. Si el ajo, la cebolla o los chiles. Y vamos a ir moliendo. El poner los chiles a remojar es para que se suavicen un poco. Ya que molí esta parte, vuelvo a agregar otros. Y lo mismo. Irlos moliendo poco a poco. O si tú puedes, y te lo permite tu molcajete, molerlos todos al mismo tiempo, adelante. Ya que molí todos los chiles, vamos a ir poniendo los tomates. A los tomates, si tú quieres quitarle esto que está quemado, lo puedes hacer. Y si no, dejarlo así. Yo así los voy a dejar. Y voy moliéndolos. Yo cuando muelo los tomates, no me gusta molerlos completamente. Me gusta que queden un poquito los pellejitos. Bueno, así termino con cada uno de estos tomates. Terminé de moler los tomates. Vamos a ponerle sal. La sal va a ser poca porque el queso, este queso cotija a veces tiende a venir un poco salado. Le agrego poca sal. Y devolvemos. En caso de que tú muelas los chiles en seco, es decir, que no los pongas a remojar en agua, como lo hicimos. Puedes agregarle poco a poco agua. Aquí yo no le puse el agua porque con la misma agua que traían los chiles al ponerlo, es suficiente. Y ya que revolví, vamos a agregar el queso. Voy a poner una parte de queso para revolverla. Mira, así es como me gusta a mí que quede el tomate. El chile bien molido y los pedacitos de tomate. Pero si a ti no te gusta así, también los puedes moler muy bien. Y por último le ponemos queso aquí encima. Y así es como queda nuestra salsa. Vamos a probar nuestra salsa. Una salsa que te sirve para carne asada. Una pechuga también asada. Unos bisteces fritos. Un filete de pescado. O unos frijoles también. Unos frijoles rebritos. Vamos a ver qué tal nos quedó. Que no te gustan los pellejos, ya te dije. Que los huelas muy bien también. Agua se me hace la boca. Dicen que agua se me hace la saliva, está mal dicho. Bueno, entonces agua se me hace la boca. Está buenísima. O será que a mí me gustan mucho las salsas. Espero que también a ti sea de tu agrado esta salsa. Que sea de tus preferidas. Es que puse la alarma para tomarme el medicamento que luego se me olvida. Que no te guste el sabor del queso cotija, no hay ningún problema. Ponle un queso que sea de tu agrado. Puede ser un panela. Adelante. Espero que te guste. Si es así, le das al dedo. Gracias por ver los videos. Gracias por los comentarios. Qué buenos. Comentarios buenos. Muchas gracias. Qué malos. También gracias. No tiene por qué gustarte todo lo que yo hago. Lo principal es que entras a ver las recetas o lo que yo hago. Muchas gracias. Prepara esta salsa. Que te va a encantar. Te mando muchos besitos. Un cariñoso abrazo. Ah, y si te siguen gustándolas. Más bien, si te gustan estas dos salsas que yo he preparado apenas en molcajete, háblenlo saber en comentarios para que sigas subiendo videos de salsas molcajeteadas. Cuando hagas tu salsa, pon un tapetito o un trapo, lo que tengas, para que no se te raye la superficie donde lo tengas. Porque a la hora de estar moviendo, como es piedra, se rayan. Ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Primeramente Dios. Muchos besos y un cariñoso abrazo.